Yo mire y vi las multitudes abajo consternadas, se movían para la derecha, se movían para la izquierda y yo subía a esa velocidad terrible, pero desde arriba captaba todo Imagínense que vamos a ser levantados con cuerpo de gloria como el de Los Ángeles Igualito que el del Señor Que esto está a punto de terminarse ¡El fin se acerca! ¡Cristo viene ya! ¡Todo está cumplido! ¡Eh! ¡Tus predicciones son puras mentiras! Entonces empezó a ocultarse como que era un eclipse Lentamente, lentamente iba ocultándose Y el Espíritu Santo me dijo, después del eclipse yo vengo Dicen palabras del Jehová Pero son solo visiones falsas Porque lo del eclipse para nada será un juego allí Porque si habrá daños por donde quiera A través de ese eclipse, vuelve a repetirlo ¡Eh! ¡Sus predicciones son puras mentiras! Buenas tardes, hoy les traigo una noticia que pone en relieve la advertencia bíblica sobre los falsos profetas En un reciente evento público, el Padre Luis Toro ha desenmascarado públicamente a aquellos que han difundido falsas profecías La Biblia, en varios pasajes como Mateo 7 y 15, advierte sobre la presencia de falsos profetas que engañarán a muchas personas con sus enseñanzas erróneas El eclipse del 8 de abril fue utilizado por algunos individuos como base para proclamar eventos apocalípticos O mensajes de significado espiritual dudoso Veamos la nota, deja tu like y comenta Lo que ocurrirá el 8 de abril, en medio de este eclipse, mis amados Dios me mostraba como iba a haber una ola grande, mis amados, en muchos lugares Yavé no los envió Yavé no los envió Por tercera vez, pueblo, pueblo de Dios, el mundo entero, oiga lo que dice la palabra de Dios Yavé no los envió A esos falsos profetas A esos falsos evangelistas predicadores de la palabra de Dios Yavé no los envió Dicen, dicen palabras de Yavé Dicen palabras de Yavé Pero son solo visiones falsas Otra vez, otra vez Dicen palabras de Jehová De Yavé Pero son solo visiones falsas Pero son solo visiones falsas Por eso la Biblia habla claro Que la mayoría de protestantes se meten a protestantes por visiones falsas Miren a un José Smith de los mormones Una visión que tuvo un ángel por allá El mormón y el libro en el mormón ¿Qué cuento? Y anda cada uno Y dice Cada pastor tiene su cuento Es que yo tuve una visión Un ángel del cielo que dijo Pánfilo Fúndame nueva iglesia Así son los falsos profetas Dicen que es palabra de Dios Por eso son profetas Porque vienen de parte de Dios Pero lo que predican son sus propias visiones Entonces son falsos Por su fruto los conocerán Porque no están predicando Con fundamento bíblico La palabra del Señor Dale Predicciones mentirosas Porque sus predicciones son puras mentiras Ahorita cuando fui por allá A una No recuerdo tantas partes que yo he estado unido Y llegó un hombre No sé si ustedes vieron que unos llegaron ahí en la misa Y dijeron unas cosas Y llegó uno y me dijo Yo no vengo a debatir contigo Señor Cura Yo vengo a profetizar Yo vengo a profetizar porque soy profeta de Jehová Y vengo a profetizarte Que tus días están contados Y le dije Y los suyos también ¿Quién no sabe que los días míos están contados? ¿Quién no lo sabe? Ay si descubrió América Los días nuestros están contados Sus predicciones son puras mentiras Sigue Yahvé no los envió Otra vez Yahvé no los envió Por tercera vez Pueblo Pueblo de Dios El mundo entero Oiga lo que dice la palabra de Dios Yahvé no los envió A esos falsos profetas A esos falsos evangelistas Predicadores De la palabra de Dios Yahvé no los envió Yahvé no los envió No Y usted católico que dice que eso es lo mismo Y que usted escucha al que le llegue Sepa Que Yahvé no los envió Siga Y esperan que él cumpla lo que han dicho Y esperan Que él cumpla lo que han dicho Y ustedes van a esperar Que cumplan lo que han dicho Que se cumpla lo que han dicho Que el mundo se acabe en el 2000 Yahvé no los envió ¿Para qué esperan que se cumpla lo que han dicho? Sigue Cuando dicen Palabra de Yahvé Cuando dicen Palabra de Yahvé Siendo que yo Nada he dicho Siendo que yo Nada he dicho Ustedes esperan Que se cumpla lo que ellos dicen Porque ellos para engañar Dicen Palabra de Yahvé Yahvé me mandó Jehová me mandó Dice Dios Yo Yo no lo mandé Lo mandó El que te conté Yo no lo mandé A ustedes Que me escuchan Que Yahvé No los envió Siga No es eso Una visión falsa No es eso Una visión falsa Una profecía mentirosa Una profecía Mentirosa ¿Y por qué Si es mentirosa ¿Por qué Los católicos La escuchan? ¿Por qué Hay católicos Que se la pasan Dicen Padre Yo voy al punto Y voy a la iglesia Yo veo El canal Enlace Yo me escucho Porque eso Si saben Sigan Pero Yahvé Dice Pero Yahvé Dice Me declaro En contra De ustedes Repítalo Pero Yahvé Dice Pero Yahvé Dice Me declaro En contra De ustedes Miren Miren Lo que dice Yahvé 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 Se declara Y el mundo Debe saberlo Que Dios Se declara En contra De ellos Desde el 17 Otra vez Vuelve Vuelve Hijo De hombre Hacia las hijas De tu pueblo Que profetizan Por su cuenta Hay pastoras Que profetizan No han visto La que dice Que apunta De diezmo Lo va a meter Al infierno Al que digo Al cielo Que profetizan Por su cuenta Sigan Si Profetiza Contra ellas Si 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 Profetiza Contra ellas Si Abre la Abre la boca Si No sea Perro mudo Abre la boca Profetiza Contra ellas Les dirás Les dirás Estas palabras De Yahvé Estas palabras De Yahvé A esos falsos Profetas Hay que enfrentarlos Hay que decirles Esta es la palabra De Yahvé Vale Hay de ustedes Que cosen Cintas mágicas Para todos Los puños Y tejen Velos Para las cabezas De cualquier Talla Se lo traduzco En castellano Hay de ustedes Profeticos Y profeticas Profetas Y profetizas En castellano Significa Hay de ustedes Profetas Que predican Lo que la gente Quiere Escuchar Que adapta A lo que la gente Quiere Para que Para que Pongan cuidado Para que Con eso Hacen caer En la trampa A las almas Para hacer caer En la trampa A las almas Le adaptan Lo que usted Quiere Yo te amo Yo te necesito Abrázame papá Y en este lugar Con tu poder Pongan Qun Amén A las almas